Ya comienza Del Pescador TV, un programa hecho por pescadores, para pescadores. Más de plata, 14 de diciembre de 2013. ¿Qué tal muchachos? Buen día. Buen día. ¿Vamos a pescar? ¿Cómo? Hoy nos va a tocar un día bárbaro. No vamos a tener prácticamente viento, viento norte, noreste de 4 o 5 kilómetros. Y dicen que quizás a última hora, a lo mejor a una lloviznita, pero para refrescar. Porque hoy está pronosticado 32, 33 grados. ¿Trajeron la cremita? Sí. Bueno, vamos a ir ahora para el crucero Maco, para embarcarnos. ¿Alguien tiene hora? 5 y? 5 y cuarto de la mañana aproximadamente. 5 y 25. 5 y 25. Bueno, estamos 10 minutos atrasados. A ver si subimos ahora una vez por todo el agua y vamos a disfrutar de la pesca. Que es lo que más nos gusta. 0, Maco 6. Buen día. Buen día. ¿Cómo andás, Santiago? Buenos días. ¿Cómo va a mandar la pesca? Muy bien. Vamos a ver hoy cómo nos trata la pesca. Pero viene bien, viene bien. Viene bien. Buenos días. ¿Cómo le va, caballero? Gusto, Santiago. ¿Qué tal? Buen día. Capitán del barco. Como siempre, la facturita ahí arriba. Ya está la factura lista para comer. Bueno, Munilla, arriba. Arriba o más. Sí, ahora ya no te arrepentiste. Tenés que subir o te bajás. ¿Cómo le va, señor? Buenos días. Listo. ¿Cómo estás, Santiago? Bueno. ¿Qué están haciendo? Llenando la boca? Qué dulce. Yo me inicio de vacaciones, amigo. Hasta suerte. Ahora, cuando venga el marino, le piden usted. Dos años. Hay hambre, ¿eh? Qué bien, lo tiró. Está rica la facturita acá, ¿no? Son buenas. Mar del Plata tiene hecho. Tres cincuenta y ocho, estábamos en la rotonda, kilómetro cuatrocientos más. ¿Alguien tiene hora exacta? ¿Sabe que sí? Pensé que no tenía programado. ¿Cuánto está acá? ¿Cuatro horas? ¿Hay qué? ¿A la vista de la Plata hasta acá? ¿Cuatro horas? No, menos. Menos de cuatro horas. Los seis y media estamos bien en frente a menos de una vida. Sí. Así que acá llega como cuatro y media menos. Llegamos a las cuatro y media exacta. No, camina, camina rapidito. Y vino con la pata arriba, por decir. Le llegaba un poco más de pata. Llegamos de noche. Llegamos de noche. ¿Y sabés qué es lo que pasa? Los días que son tan carurosos como hoy. ¿Quieres o no? Te tenés que embarcar, te tenés que embarcar temprano porque te agarra a mediodía y te mata. Sí, bueno, le estamos saliendo a la boca. Y vamos a saludar al amigo porque si no se enoja, que está allá. Ah, sí. A la derecha. Está el Cristo ahí que salvan todos los pescadores. Bueno. Y... ¿Quién era? Nada para bajar, ¿eh? ¿Qué marca es esta? Nada para bajar, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Café de bajo, ¿eh? ¿Querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Café, café, café. Café, sí. Ahora le digo al muchacho. a este lo tenemos que saludar porque si no se enoja Santiago hoy tripulando en la embarcación buenos días gente nos acabamos de salir del metro de motonáuticos del puerto vamos a hacer pesca de altura vamos a hacer búsqueda de ligeros, salmones, chernios como les hubo el día está muy propicio para la pesca un amanecer realmente fantástico cuando al mar al día, no hay viento de película, la verdad que sí un amanecer espectacular estos días hay que marcarlo, ¿no es cierto? la verdad que sí porque no siempre se da lamentablemente son pocos los días que tenemos así del clima tan bueno así que bueno, ahí vamos, salimos bien temprano hoy para disfrutar viene el amanecer y la mañana ¿para qué lado vamos más o menos? para el este para el este para el este para el este sí bárbaro 80 grados 80 grados, bárbaro bueno cuando lleguemos al lugar de pesca ahí comenzaremos a firmar para brindarle a todos los a toda la audiencia del pescador la pesca que tenemos acá, mar de plata arriba lo pusieron mal bueno, ahí vamos vamos a navegar y más tarde nos encontramos en los ok Santiago, me había olvidado preguntarte algo ¿llegaron los pelimón ya acá a la costa de mar de plata? afirmativo, ya han llegado ya a fines de noviembre hemos hecho la primera captura acá al sur de mar de plata tuvimos el 28 de noviembre hicimos una linda pesca de pelimón en modalidad de trolling y jigging en las dos modalidades con artificiales, bárbaro todo con artificiales si, en trolling tuvimos buenos resultados y con jigs también con jigs tuvimos una captura de pelimones de 6 kilos, 7 kilos realmente es único hacer esa pesca lo combativo que es ese pescado no hay comparación con otro así que bueno ya están los pelimones instalados en la ciudad de mar de plata bueno, esto es para todos los amigos que les gusta la pesca de pelimón ya pueden venir para acá a contratar los servicios cruceros macos para poder pescarlos ya están ya están ya hicieron las primeras apariciones y ya hicimos las primeras capturas bueno, yo lo que les digo sinceramente que a mi criterio la pesca más linda que tenemos acá en mar de plata es la pesca de pelimón pero también les digo que no es garantizada como la pesca de altura nadie les puede garantizar el 100% de la captura de pelimón porque hay veces que vas y sinceramente por ahí no están o no comen no es fácil pescar muchas veces se ven y no comen muchas veces se ven y no comen por eso ves que es difícil de capturarlo hay días que es fácil porque están y comen pero hay otros días que no lo que sí les digo es que tenemos los mejores equipos ya sea caña, línea, ríos, el vuelo instrumental y experiencia desde hace muchos años para poder buscarlos y capturarlos sin duda sin duda ya lo hemos comprobado nosotros realmente bueno así que cuando quieran venir ya estamos preparados al 100% para hacer capturas de pelimón bárbaro bueno eso ya habla a la cara de la pesca que tiene mar de plata sumado a los salmones a los menos las chernas comentiste vos antes todas especies carificadas muy deportivas pero como vos decís la pesca del pelimón es la pesca del pelimón es única es única es más deportiva se pesca con el equipo liviano es para hacerla es para que la hagan para que la vivan y si tienen la suerte de que ese día puedan hacer capturas de pelimón lo van a comprobar ustedes mismos que es la pesca más lista que tenemos en el país para nosotros bueno bárbaro bueno ahora cuando lleguemos al sector de pesca comenzaremos a filmar para para brindar estas imágenes gracias bueno buen día cuidado mirá que pezomero vamos todavía mirá mirá que pedazo de melo que pedazo de melo bien padre que lindo tenés el asiento le saco una foto saliste y pediste más para acá dos melos por ahí dale vamos todavía aguantá para ver que no puedo cortar esta mano uy mamita la caña esa la puerta que está ¿qué está haciendo? a ver a hacerle lugar dejame mismo para adentro y si no lo puedo agarrar la venta no ve correa que pegó eh no será la madre de todas las chernias ¿no che? no 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 tengo que evitar no 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 A ver, me quedan un poquito más atrás. ¿Vas como te sacan aire? ¡Oh! Sentí la chicharra. No, esos van ahí los dos ahí. Se pon la voz como un coronel. Levantando, ¿eh? Levantando, ¿eh? Ahí abajo, ¿quién va a pedir? Ahí abajo, ahí arriba, ahí abajo. Ahí abajo, ahí abajo. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Ponés la mano adelante porque te va a matar, ¿eh? Es grande, ¿eh? Es grande, ¿eh? No, 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 no… Ay, que ahí viene. Está descomprimido ahí. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Estás bien? A ver si hay algo que se ve, ¿eh? ¿Se ve algo? ¿Se ve? ¿A ver? ¿Nos somos con la castanita? Dale, dale. ¡Oh, qué pedazo de salmón, mirá! ¡Qué salmonazo! Vamos, eh. Muy bien, de un lado. Por mi, yo, eh. Eso, empezá a levantar, dale, bien. Y otra vez, dale. ¡Vamos todavía! Mirá qué pedazo he visto, agárrala, agárrala, colá. Otra vez, qué suertudos que somos, ¿eh? Y vi la pesca, venía más contigo. Eso. Dame la foto, vení. ¿La cámara tenés la mano? En el bolsito. Acá, acá, acá está. Acá, acá está. Acá me la pico y con la lluvia, la manejo. No importa. 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 Abajo, meté, agárralo de la garganta. Sí. ¿Cuánto tengo ahí? ¿Está? Eso, tener ahí. Aguantá poquito, ¿eh? A ver, date vuelta. Ya agarraron, a ver. Por acá, a ver, mostrálo. Esta caja de acá, donde está el bolsito, Tadikovsky. No. Un merito, bárbaro. Bien. Otro mero más por acá. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? En el de cuatro, ahí. Ahí está. Listo. Ya no tiene más, ¿eh? Mirá que ya salimos de la piedra, ¿eh? A ver ahí en el medio. Y ahí en la punta. Vamos. Otro mero más. Vamos. Mirá. Doblete mero. Pará. Mostrá. Mostrálo por acá. Mostrálo por acá. Mostrálo por acá. Esta caja de acá, donde tiraron los cuatro, acá. Ahí, mirá. Mirá para acá, papi. Bien, mero. Más mero todavía. Dale. Y el doblete, a ver. Ya te sacaste una chernis y ahora un doblete de mero. Señor, le estás cómodo. A ver, mostrá. Bien. Vamos. Están alejando. Vamos todavía. Sí. Ahí está. Bárbaro. ¿Ya lo filmó ese? Un mero grande agarro, ¿no? Sí. Bien, Eduardo. Sí. Lindo mero, che. Lindo mero. Mostrálo ahí. Y un salmón. Vamos todavía. Le dije que tenía fe de la gorra de la esquina, el verde. Bien. Vamos todavía. Un salmóncito. Qué buen tamaño. Bien. Ahí está. Ahí mero. Y un mero. Salmón y mero. A ver, correte. Dejá. Salmón y mero agarraste. Mirá vos. Por eso tiraba tanto. Un doblete. Un doblete. Un doblete de mero. Señor, le estás cómodo. A ver, mostrá. Bien. Vamos. Vamos todavía. Sí. Vale. Sí. Ahí está. Bárbaro. Ya lo filmó. Para allá. Santi. A ver. Levantale el pescado, Gustavo. Gustavo. Levantale ahí. Mirá, una chernia. Mirá vos. Levantale, Agusti. Bien. Mirá quién da chernia. Mostrála acá, eh. Un poquito. Ahí está. Mostrála para acá un poquito. Bien. Una chernia. Otra chernia más. Dale. Vamos, vamos. Dale. 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 Levantalo, levantalo ese. Mostrálo, mostrálo un poquito. Qué pedazo de mero. Mirá, mostrálo ahí. Pará, pará que te lo firmo. Mirá. Qué bestia. Qué lindo. A ver, levantá ahí. Mero, por acá. Mero, por el fondo. Mostrá. Mostrarte acá. Vení. Otro miro más. Levantalo, mero. Oh, voy. Vamos, limpio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Levantalo un poco. Ahí está. Levantalo un poco. Ahí está. Tiro, ¿no? Levantiante. 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 Ahí está. Mirá. Oh, papá. Qué salmón. Listo, listo. Mirá. Mirá qué pedazo de melón. Qué salmón, boludo. ¿Te has jugado? Hay jugado a una brujita. ¿Qué te dijo con esa? Miró. VAMOS TODAVÍA. Pará. Pará, pará. Pará. para muchachos. Levantáselo, levantáselo que lo agarre. Levantalo, ponete para acá. Vamos, giralo, giralo un poco. No, no, ahí te doy la cámara, ahí está ahí, agárrala. Para, agárralo así. Para, miralo. Al revés, al revés. No, al revés. Soltalo, poné la mano al revés. Poné la mano de abajo. Agárralo acá. Acá, 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 acá. Acá, ahí, ven. Agárralo así. Vení, vení. Ahí, ahí. Eso, ahí está. Me ha tirado un pedo, me parece. Aguantá. No, bueno, bueno, dale. Lo tenés que levantá, loco, dale. Este es muy patito. Larguelo, larguelo, larguelo. Agárralo ahí. Dale el trapo, dale el trapo o juega. Ponéle la derecha acá. La derecha acá. La derecha acá, así queda. Ahí está. Ahora veníte para acá. Eso. Andá más para atrás. Firmate con Talabarandi y tenelo. Dale. Eso. Dale. 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 Dale, que no haga más. Dale. ¡Larguelo! 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 Levantá, dale. Ahí tenés. Eso. Tiramos un poco del piso. Ahora, ahora, pará. Tirá un poquito para acá. Tirá para acá. Tirá para acá. Eso. Dale, tirale. Ahí está. Levanten, vamos. Ahí está. ¿Vin? Acá, miren. Miren acá. Digan whisky. Whisky, whisky. Whisky, whisky. Bueno, muchachos. Listo. Vamos a hacerlo, se queden todos duros. ¿Cómo les fue la pesca? Nosotros acá venimos. Acá venimos. No, la verdad es que lo hemos pasado bien. Eso es bueno. Bueno, bárbara. Vaya seguindo nomás. Bárbara. Acá tenemos herido de muerte. Se tuvo que sacar la remera por el salmón. No, vaya subiendo. Ahora lo lleva para allá. Subimos al micro. Todos los cajones al micro. Vamos a ver. No te olvidás ponerle por un descuido los dos salmones. Ah, quieren sacarse una foto. De donde. De donde. De donde. TeteriauksroGasgosto5030 o el Nextel171Asterisco2346. Elegí seguridad y experiencia. Macotin, pesca deportiva embarcada en Mar del Plata. Salidas diarias en modernos cruceros desde Club moto náutico. www.macotin.com.ar Teléfonos 0223 493 5338, 0223 154 003575 o Nextel 175 asterisco 1148. Río Mar Pesca, pesca embarcada en el Río de la Plata. Salidas diarias desde Costanera Norte frente a Aeroparque. Embarcaciones tracker de 8 metros. www.riomarpesca.com.ar Teléfonos 4797-9404 o 1554 24 86 43. En Mar de Plata pesque con el guía Mario de Camero. Salidas diarias desde Cabo Corrientes en semirrígido de 7 metros con motor Yamaha de 115 HP. Pesca variada, media altura y de altura. Teléfonos 0223 46 97 534 y 0223 154 214 409. Peña de Alejandro, salidas de pesca a Mar del Plata en Motorhome con servicio Full Full. Y además a todas las mejores lagunas. E-mail a aeropesca.com.ar Teléfonos 4481 28 28 28 o 15 64 68 34 62. Pesque con los que más salen. Peña de Alejandro. La Puerta de Pescadores. En el acceso al Club de Pescadores de Buenos Aires. Un lugar donde encontrarás el más amplio surtido para tus salidas de pesca. Y además el mejor asesoramiento. www.puertadepescadores.com.ar Teléfono 47 75 39 39 Y además ofertas y promociones semanales para amigos de Del Pescador. www.puertadepescadores.com.ar y tuve tres corridas y uno de los tres o sea que tuviste ocho o nueve picos en la punta o en la punta en la punta en la punta en la derecha tirando bien lo que mas podes en la zona mirá vos encarnando con Bagre y saque el primer tiro increíble cada uno con dos anzuelos pero lo cortaron y cada uno agarro uno primero saque dos chau chero bogas saque dos saque una carta y estaba la familia Trapano sacaron como 6 o 7 bogas sacaron bogas de tres puntos o sea que esta hermoso en este momento pienso en una pesca pienso que van a andar y 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 Gracias por ver el video.